Buenas tardes a los comparecientes y muchísimas gracias por la larga exposición que nos han hecho y las vías por la situación de vías de acceso a su título de psicólogo especialista en psicología clínica. Más allá del relato que nos han hecho y nos han comentado, lo que nos interesa es que su situación se normalice, por lo que a quien le corresponda que, por favor, vaya poniendo lo que haya que hacer encima de la mesa para que esta situación se resuelva. Nos ha relatado con detalle algunos de los problemas de origen que impiden el desarrollo de su profesión en condiciones de igualdad con otros profesionales y la situación actual que están atravesando por las mismas cuestiones. En el informe nos lo detallan muy claramente y expresamente esta situación. No es posible que todos los psicólogos y psicólogas que accedieron de forma legal al Sistema Nacional de Salud a día de hoy sigan siendo, sigan teniendo las puertas y las posibilidades cerradas para acceder a un título de especialista, ya que están realizando el trabajo en esas condiciones. No puede ser que la propia normativa se convierta una y otra vez en trampa para los profesionales y genere prejuicios para el desarrollo pleno de los derechos de los mismos en igualdad de condición con otros. Estos profesionales deben tener, entre otras cosas, la posibilidad de movilidad laboral a la que han nombrado, lo han comentado perfectamente, o que puedan tener acceso a la carrera profesional. Quieren soluciones viables, que sean definitivas, lógicamente, para resolver y normalizar su situación. Ya es hora, efectivamente, de impulsar la modificación de las normas de ordenación de las profesiones sanitarias para dar solución de forma inmediata a la situación de los psicólogos especialistas del Sistema Nacional de Salud. Nos llama poderosamente la atención que, a día de hoy, y teniendo en cuenta los años que llevan, lo han dicho desde el año 98, arrastrando estos problemas, no se hayan podido resolver y compartimos completamente su preocupación. Finalmente, quiero expresar, como dicen los propios profesionales, que los años de experiencia deben servir para algo y la legislación, como no podía ser de otra manera, ha de facilitar las reivindicaciones de estos profesionales para que puedan llevar a cabo su profesión en condiciones dignas, como nos han expresado. Apoyamos, por supuesto, las propuestas que plantean y que se resuelvan de una vez por todas su situación, que sea viable jurídicamente, como lo han expresado también, y que esté plenamente justificada. Y muchas gracias. Podría hacerles una pregunta que, más allá de lo que expresan en el informe, qué medidas concretas creen que hace falta a día de hoy para que se resuelva su situación. Pero entiendo que ustedes mismos no se podrán responder a eso, porque si se supone que han colocado todo lo que hace falta para que se lleve a cabo una solución definitiva y no se está llevando a cabo, pues serán otras instancias las que tengan que resolverlo. Y estamos aquí abiertos a lo que haga falta. Muchas gracias.